A mis espaldas, la Artistic Metropol, un sitio de encuentro para los flikis del cine. Una de las pocas salas de Madrid en las que poder ver cine independiente y de serie B. Vamos a hablar con Ignacio, el gerente de la sala, además de guionista, director y escritor. Todo un friki del cine. Vamos a ver qué nos puede contar. Bueno, Ignacio, ¿en qué momento de tu vida comenzó tu interés por el cine? Bueno, no sé si lo recuerdo. Bueno, yo creo que a muy temprana edad, que es lo que se suele responder siempre, no es algo que dices, no, es que con 25 años dije, venga, me voy a dedicar al cine. De muy temprana edad, yo creo que influenciado bastante en un principio, en aquel entonces, ahora a lo mejor ya no tanto, pero en un principio por las películas de Steven Spielberg, ¿no? Porque yo de pequeño vi, de mis primeros recuerdos en el cine, fue Parque Jurásico y, bueno, y Tiburón en la tele, evidentemente. Y, bueno, yo creo que las dos, no es que me, eras muy pequeño, ya te digo, yo no dije me voy a dedicar al cine, pero dije, joder, yo quiero hacer monstruos comiéndose a la gente, ¿no? Y yo creo que eso fue el detonante, luego ya va pasando el tiempo, vas enriqueciéndote más, viendo otras pelis, conociendo otros realizadores, otros géneros, bueno, géneros tampoco he cambiado, no he cambiado mucho de género, pero sí que te vas enriqueciendo más, como digo, y al final pasa ya el tiempo y dices, joder, es que, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y, bueno, ya, ¿cómo fueron tus comienzos en este mundillo? ¿Cómo empezaste? Bueno, empecé haciendo nada, cuatro cortos, estando en el instituto, ¿sabes? Empecé haciendo cuatro cortos con la cámara, que no llegaron a ningún sitio, pero bueno, ya de algún momento, en alguna, de alguna forma ya te sitúa, te hace situarte, porque luego ya te metes a estudiar y te empiezan a dar nociones de posicionamiento de cámara, de puesta en escena y demás, y tú ya tenías algo, ¿no? Ya tenías, ya decías, joder, a ver, yo tengo que colocar aquí una cámara, darle a grabar, y delante de ella tiene que estar pasando algo, ¿no? Y ya tienes algo, pero bueno, en realidad los principios, principios, comienzan cuando empiezas a hacer cortometrajes que tampoco van luego a ningún sitio, que son los de escuela, los de universidad y tal, y ahí es donde te curtes, y luego ya tienes que buscarte las habichuelas para, una vez fuera de ahí, ya en el mundo profesional o dentro del mundo del cortometraje, conseguir sacar proyectos adelante y que se vean, y que tengan una impronta personal tuya para que la gente tenga tu sello ahí, ¿no? Que digan, he visto un corto de él y, joder, pues como si ves una peli de Spielberg, por ejemplo, te dices, joder, es que se nota que es de Spielberg, y aunque no sea de Spielberg, yo recuerdo Poltergeist, que no era de Spielberg, pero la producía él y influenció mucho a Top Hooper, y tú decías, joder, no es de Spielberg, pero es que se nota que es Spielberg, ¿no? El que está ahí detrás al final dando órdenes, y fue así más o menos, fue así. Te llega la oportunidad, haces tu primer corto, te tiemblan las piernas, y si tienes suerte, pues te sale más, y si no, pues tienes que volver a empezar desde cero, como subir y si caes, bueno, o sea, lo importante es no dejarlo, ¿sabes? ¿Qué proyectos tienes en mente así de cara a un futuro, a un futuro próximo? Hay algo, hay algo que no se puede decir, ahora mismo, bueno, no sé si se puede, hay algo por ahí, hay un proyecto de película que no se sabe si saldrá o no, nunca se sabe, estamos esperando, mi primera película que la rodé es, vamos, va a hacer hace un año, y ahora va a empezar su recorrido por festivales y demás, y hay que esperar a ver cómo funciona esta primera película, pero sí que tengo un cortometraje que ruedo ahora en dos meses, que me hace mucha ilusión, porque después de rodar una película, después de la increíble locura y barbaridad que es hacer una película, ya casi no te acuerdas de lo que era hacer un corto, y volver al corto me hace mucha ilusión, aunque parezca que no, aunque parezca que digas, un realizador ha hecho una película, ya no va a hacer más cortos, si ya ha hecho una película, que va, a mí hacer cortos me encanta, y volver a hacer un corto, además, que me han invitado de un festival especial para hacerlo con unas condiciones, y lo he aceptado porque me gustó mucho. Y luego tengo otro cortometraje que rodé también, que forma parte de una antología de varios cortos, cada corto es un director, y todos unidos se hacen como una película antológica, una película que se llama Dark Girls, y mi corto en la película se llama Pesadilla, y esto tampoco, de momento, tampoco ha visto la luz, pero también, igual que Down is Night, se planea que este año se estrene. Bueno, nos gustaría que nos recomendaras alguna película de estas, de estas que te da vergüenza reconocer, algún guilty pleasure. ¿Una solo? Bueno, o las que quieras. Bueno, os puedo recomendar... Uno de mis mayores plazas culpables, como has dicho, es Holocausto Caníbal, que es una película que recomiendo siempre que puedo, y si hay padres, o gente mayor, o católicos, o musulmanes, más todavía, es una película que me ha influenciado mucho, la vi de muy, de muy, no pequeño ya, yo que sé, 11 o 12 años, y la vi por el morbo de decir, joder, es que todo el mundo hablaba de ella, la portada está censurada, qué demonios hay ahí dentro, y al final la vi, la vi con miedo, la vi diciendo, no sabes a lo que te vas a enfrentar, y es jodida, pero luego la he visto muchas veces, no la típica película jodida que ves y dices, hostia, está guapa, es jodida, pero ya no la quiero ni volver a ver. Holocausto Caníbal se me quedó dentro, tuve la grandiosa oportunidad de conocer al director, a Ruggero de Dato, y estuve unos días con él en un festival, y un señor encantador, y yo en plan groupie, con él, yo en plan groupie, y es una de mis recomendaciones, y luego también a lo mejor Pink Flamingos, Flamingos de John Waters, también es un placer culpable que siempre recomiendo ahí, con transexuales comiendo mierda y demás, esto es bonito. Y bueno, ahora cambiando de tema, te voy a preguntar sobre la sala Artistic Metropole, ¿de dónde surgió el proyecto? Bueno, Artistic Metropole yo llegué con la sala ya abierta, la sala ya existía, y yo todavía era estudiante, recuerdo, y un amigo me comentó que había una sala en Madrid que estaba proyectando películas de Lucio Fulci, Lucio Fulci, para ponerte en situaciones, un director italiano de los años 70, 80, que hacía películas de zombies super gore, y yo estaba encantado, yo estaba, claro, yo dije, en Madrid eso tiene que ser mentira, ¿no? No, era verdad, y fui, y entonces acudí allá a la sala, pues, muy, vamos, iba cada semana, prácticamente, me hice amigos de los que la llevaban y tal, luego recuerdo que hubo un festival en el que yo presenté uno de mis cortos, de mis primeros cortos, el premio, gané un premio, tal, y dentro del premio era que el corto se proyectaba antes de las películas en la sala, entonces yo iba siempre a presentar mi corto, aunque yo sabía que la gente no iba a ver el corto, iba a ver la película, pero me daba igual, y me daba igual que hubiera 60 personas en la sala que uno, siempre iba, lo presentaba tal, entonces, al final, de tanto estar allí, de tanto intercambiar con la gente de allí, pues, al final me propusieron primero entrar a trabajar, que es lo que hice, fue como un trabajo de verano, como si fuera socorrista, ¿no? Y cuando pasó, pues, me propusieron entrar como socio, empezar a aportar ideas, empezar a formar parte del equipo, y acepté, claro, como no, para mí era como un sueño. Pues nada, Ignacio, pues solo darte las gracias por esta entrevista, y desearte muchísima suerte en el futuro para tus próximos proyectos, y nada, muchas gracias. 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 Gracias.